Bienvenidos invocadores, en esta edición haremos un breve repaso por algunos de los muchísimos cambios que trae la versión 13.20 al meta de League of Legends. Regresaremos al mundo de la magia oscura con la colección de Aquelarre y veremos el aspecto con el que celebramos Worlds. Y hablando de Worlds, también daremos un vistazo a lo que le espera nuestro campeón R7 y tendremos una divertida dinámica en la sección de comunidad. ¡Empecemos! Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Tenemos muchísimos cambios en prácticamente todo, runas, objetos, campeones y jungla. Por esa razón solo vamos a mencionar algunos de los cambios más relevantes a campeones y concentrarnos en las actualizaciones generales más relevantes de la versión. Recuerden que pueden ver las notas de versión completas en la descripción del video para que no se pierdan de ningún detalle. Milio y Jinx, dos campeones que no han visto mucho éxito últimamente, reciben algunas mejoras. Milio verá una reducción en el enfriamiento de su E, lo que le brindará más movilidad y su definitiva ahora escala mejor con poder de habilidad. Por otro lado, Jinx recibirá un aumento en su vida por nivel y su pasiva podrá acumularse con asesinatos, lo que la hará aún más peligrosa en peleas prolongadas. Además, su definitiva tendrá un enfriamiento más corto y causará más daño. Velvet y Morgana necesitaban ajustes en sus habilidades para ser más eficaces. Velvet recibirá una disminución en la velocidad de ataque proporcionada por su pasiva, pero su E podrá realizar golpes críticos y causará más daño al golpear. Sin embargo, proporcionará menos reducción de daño en niveles bajos de la habilidad y tendrá menos daño base, aunque escalará mejor con el daño de ataque. Sus súbditos en la definitiva tendrán menos vida en niveles bajos, pero más en niveles altos. Por otro lado, Morgana recibirá un aumento en el escalado de poder de habilidad de su W, lo que la hará más efectiva en términos de daño. Sin embargo, el escudo de su E tendrá un mayor tiempo de enfriamiento. Además, su definitiva le proporcionará mayor velocidad de movimiento y un atordimiento más largo y causará más daño. En cuanto a Cassante, que estaba en una posición fuerte, se realizarán cambios significativos. Se mantendrá fuerte en el juego temprano, pero no será una fuerza indomable en el juego tardío. Su Q causará menos daño, pero su W le brindará más utilidad y resistencia al daño. Además, al lanzar su definitiva, conservará más vida, pero infligirá menos daño en general. Cabe mencionar que Galio y Six recibirán mejoras, mientras que Zed y Kai'Sa tendrán debilitaciones. Además, habrá ajustes menores en las runas y objetos que podrán leer a detalle en las notas de versión. En la jungla, habrá modificaciones para mejorar la calidad de vida de ciertos campeones y equilibrar el impacto de este rol en la partida. Estas modificaciones buscan fomentar una experiencia de juego más equilibrada entre los junglas y las líneas. Para comenzar, se han realizado cambios en el hechizo castigo. Ahora, este hechizo prioriza a los monstruos por encima de los campeones, lo que significa que ya no tendrás que preocuparte porque un chulat con 100 acumulaciones te bloquea el dragón. Además, el daño infligido a los campeones al usar castigo se ha reducido, convirtiéndose en una herramienta más orientada a la ralentización que al daño directo. Continuando con las mejoras en castigo, este llano otorgará una reducción de daño contra los monstruos épicos cuando tengas aliados cercanos. Por otro lado, los objetos de jungla como retoño de pizamusgo ahora proporciona un escudo más grande, aunque llano ofrecerá tenacidad. Y cría de trotabrisas entregará menos velocidad de movimiento. En cuanto a los campamentos de la jungla, después de la primera limpieza ganarán más vida a medida que avanza la partida. Esto hará que a los jungleros les cueste un poco más matarlos y evitará que accedan a su nivel más alto si se dedican exclusivamente a parmear la jungla. Para evitar que los jungleros estén constantemente en plena salud, se ha incrementado el daño que los monstruos infligen en el juego temprano. Además, los jungleros recibirán menos vida y maná al limpiar campamentos. También los acompañantes, así como las plantas de la jungla, proporcionarán menos curación. Finalmente, se ha aumentado la resistencia de los campamentos, otorgándoles más armadura y resistencia base. Teniendo en cuenta que los jungleros infligen daño adicional a los monstruos de la jungla, esto desincentivará a que los carrileros farmeen los campamentos. Por otro lado, se ha reducido la experiencia que los jungleros reciben de los súbditos en las líneas, fomentando un enfoque más centrado en los campamentos para este rol. En resumen, estos cambios buscan que los jungleros se mantengan en su rol principal, las líneas en las suyas y se eviten robos excesivos de campamentos o súbditos. Además, se han realizado ajustes en el escurridizo, un objetivo importante en la jungla. Ahora, este objetivo ganará más vida a medida que avanza la partida, aunque la recompensa en términos de oro y experiencia será menor. Con relación a los carrileros de todas las líneas, se les dará un empujón para poder defenderse mejor de los jungleros en el juego temprano. Los objetos de inicio, como espada de Doran y escudo de Doran, o sello de la oscuridad, otorgarán más vida y daño en el juego temprano para ponerlos al nivel del jungla enemigo. Díganme si esto les suena familiar. Un equipo toma la delantera y luego, como una bola de nieve, sigue acumulando ventaja hasta que de repente el enemigo ya no tiene oportunidad. Suena una partida típica de LOLcito, ¿no? Pues con esta versión llegan cambios orientados a que el equipo que va perdiendo tenga oportunidad de levantarse. En primer lugar, los dragones otorgan menos beneficios, las placas de las torres y el heraldo entregan menos oro y al tiempo que le toma un campeón revivir, se reduce. El varón Nashor tendrá más vida, lo que lo hace un oponente más digno de enfrentar. Por último, se han ajustado varias runas para que tengan un menor escalado. La idea es que las ventajas tempranas no sean tan determinantes, sino darle a ambos equipos una oportunidad real de luchar y darle la vuelta al juego. Así que prepárense para las partidas más emocionantes e impredecibles. La versión 13.20 nos presenta un nuevo grupo de campeones que han sucumbido ante el hechizo de las artes oscuras. Y lo han hecho, pero que con mucho estilo. Prepárense para ser embrujados por los aspectos a que la re. Un trato oscuro con un dios antiguo en lo profundo del bosque cambió Liz para siempre. Ahora es una arácnida de otro mundo, deslizándose entre los árboles y atrayendo a sus incautos seguidores hacia su telaraña. Con su mirada hipnótica y sus increíbles efectos visuales, Liz se convierte en la pesadilla de los que no creyeron en su existencia. Nami también escuchó el llamado de un dios antiguo desde las profundidades acuáticas. Desde entonces ha dejado atrás sus juramentos y a su aquelarre. La sirena ahora parece más una criatura aterradora y mística, con efectos visuales que te sumergirán en un mundo de misterio. Nila fue tentada con la promesa de talentos inigualables. Aceptó y ahora carga un relicario cargado de un rojo profundo y un destino incierto. Sus habilidades y su historia se entrelazan en un torbellino de intriga y misterio. ¿Qué secretos guardará esta guerrera? Ahora renacido como el dios antiguo Mordekaiser, comanda un ejército de no muertos. Juró que cuando regresara todos se someterían a su voluntad. Con su majestuosa apariencia y efectos visuales sombríos, Mordekaiser es una fuerza imparable que aterrorizará a la grieta. Akali fue acechada por seres misteriosos que la condujeron aún más profundo en la oscuridad. El precio, un trato que la dejó atrapada entre la elección de morir sola o renacer bajo su yugo. Y así emergió, pero no como una superviviente, sino como un miembro de la aquelarre. Con su apariencia enigmática y sus efectos visuales hechizantes, Akali está lista para acechar en las sombras y sorprender a sus enemigos. Pero eso no es todo, porque Akali y Aquelarre también tienen una versión prestigiosa que te dejará sin palabras. Ataviada con un traje audaz, es moderna y está lista para deslumbrar en el campo de batalla. Renekton está listo para representar la feroz competencia internacional con la skin de Worlds 2023. Este aspecto presenta colores vibrantes y una llamativa animación de regreso en la que exhala fuego azul que se transforma en la icónica Copa del Mundial. Un campeón listo para pelear por la cima de la competencia de esports más importante que existe. Yo sé que todos llamamos a ciertos campeones de formas diferentes a sus nombres, así que el día de hoy, Bonse y yo vamos a poner a prueba nuestros conocimientos. Y veremos si podemos descifrar el nombre real de los campeones basándonos en sus apodos más comunes. Empecemos. Me encanta. Es viejo. Viejo sabroso. El moco. Exacto. No tienes. Y nuevamente sigo pensando que hay unos muy sencillos y es Yasuo en esta ocasión. Sí, sí era Yasuo. Fiji Spinner. Uy, ese es el Garen. Sí. Sí. Ok, eso está más difícil porque es el Bombastic, pero solo piensan alguien que usa sus bombas para pokear y ser muy molesto y yo digo que es Six. Bombastic. Sí. El Panzas, ah, ese está fácil, fácil, fácil. El Gragas. Sí. Sí, sí era Gragas. Ok, la cucaracha. Esta también está muy fácil porque solo hay un insecto, creo. ¿Quién sabe? Bueno, hay varios insectos, pero este sí es una cucaracha. Y es Gassix. Sí. Sí, sí era, sí era. El caballito. Ya digan todos los animalitos, ya el Hecarim. Sí. Yo lo conozco más como el Pony. Sí, creo que le dicen más el Pony. Pues a las dos nos fue muy bien. Demostramos nuestro amplio conocimiento en Dolcito. Y tengo dos dudas. ¿Ustedes adivinaron todas y qué otros nombres conocen? Déjennos en los comentarios. Ahora vamos con Abdiel, que nos trae las novedades de los esports. Llegamos al momento del año donde la escena competitiva de League of Legends está de fiesta. Worlds 2023 regresa por tercera vez a la cuna de los esports, Corea del Sur. En esta ocasión, los mejores 22 equipos del mundo se enfrentarán entre sí para definir al nuevo campeón de 2023. El torneo inició con la fase de Play-ins, que se lleva a cabo en el LOL Park de Seúl, y donde 8 equipos compiten para avanzar a la siguiente ronda. Por cierto, ahí está compitiendo Movistar R7, nuestro representante de toda Latinoamérica. Después de la fase de Play-ins, se disputará la fase de grupos, que será en el KBS de Seúl, los playoffs en el Sayik Arena de Busan, y la gran final, la cual se llevará a cabo en el Gocheuk Skydome de Seúl. Así que ya lo sabes, puedes seguir las transmisiones de Worlds 2023 por los canales oficiales de la LLA y seguir apoyando a todo pulmón a Movistar R7. ¡Qué emoción que Worlds de inicio! ¿Ya están listos para transnuchar y no perderse de ninguna partida? Déjenos en los comentarios sus planes para ver las transmisiones. Y de paso, váyanse preparando para una versión llena de cambios en el meta. Yo soy Nubia, y esto fue Actualizando. Shakecita.